Con la chota al hombro Querido, ¿qué estás haciendo? No haré este mar, no hay cura ni remedio Entonces voy Con la chota al hombro Es como una especie de un plug Es un plug, estoy pensando en MTV Voy, 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 voy Con la chota al hombro Qué lindo, ¿eh? Te emocioné ¿Benedetti? Me emocioné Qué bien, ¿no? Qué bien que andamos, güey, la puta madre Qué bien que andamos, querido Gracias, querido No, yo también estoy muy emocionado, querido La única cagada que tenemos que hacer 25 saludos Para 25 boliches diferentes, querido Tengo una idea ¿Tenés una idea? Sí Bueno Muy buenas, ¿cómo están? Aquí estamos Roberto Casanova, Kioto, Yalín Capillo The Party Band En este saludo especial para todos nuestros amigos de Atlántida Porque vamos a estar junto a ustedes En el mejor boliche de todos Por supuesto Como no puede ser de otra manera En Gitana Summer Y vamos a estar disfrutando del mejor show De la banda más divertida del planeta, por supuesto De Party Band Sí, queridos amigos Bueno, vamos a estar el día Sábado 7 de septiembre Bueno, como siempre con el show de Party Band El show más impresionante El show más increíble que ustedes vayan a poder ver Bueno, junto con Roberto Conmigo, Kioto Daniel, Kazan, Bimi Toda la banda re loca de Party Band Haciendo el mejor show En el mejor boliche Que es Gitana Summer Además, queridos amigos Queremos decirles que este es un saludo muy especial Para ustedes de corazón Esto no lo hacemos comúnmente Porque Tenemos más de 500 actuaciones Por semana Por semana Y no podríamos hacer un saludo para todos Pero como ustedes los estimamos mucho A la gente de Atlántida Entonces nos podríamos dejar de saludarlos personalmente Aparte son nuestros Son nuestros Públicos Nuestro mejor público Deja de decirles que los esperamos el día Sábado 7 de septiembre En el mejor boliche Es Gitana Summer Querido, ¿Algo más para decir? ¡Salud! ¡Salud, amigo! ¡Nos vemos! ¿Se dan cuenta esto? No, no sé Lo usamos entonces para los 20 boliches Sí, sí A ver, no hay nada Cuenta